¿Esa es la lámpara? Esta es la lámpara celística que es para trabajar. Nosotros usamos para la cirugía, la sutura, las cirugías menores que se hacen en la guardia, sutura. Esta es una camilla especial que se compró, que es una camilla de paro de los carros respiratorios, que tiene un material de mica abajo que es muy resistente. En teoría aguanta hasta 250 kilos. ¿Y cuál es la diferencia de esta camilla con las otras? La altura, el ancho y la comodidad para trabajar. Y aparte sirve para sacar radiografías sin trasladar al paciente. Así que nosotros cuando sacamos la madera, la tabla que se utiliza para estabilización del accidente, esto actúa como una tabla de inmovilización y con esto sacamos las placas. Por otro lado tenemos un respirador, que este respirador está programado para chicos y para grandes. Ya está preparado cosa de que cuando entra un paciente que ingresa a la guardia con un paro de carros respiratorios, se intúa el paciente, se coloca el respirador y se libera a un operador para que trabaje en otras áreas. Tratamos de optimizar el tiempo y el tema del personal que tenemos. ¿Y antes era con una persona? ¿Era manual? Que utilizamos esto, que es un embus, que tenemos varios. Nosotros tenemos chicos y para grandes que usamos un embus, que con eso hacíamos en forma manual la resucitación y el manejo de la vía aérea del paciente. Y ahora se hace en forma artificial y de esta forma nosotros ya liberamos un paciente, un personal de enfermería que nos va a ayudar para otras cuestiones. Después tenemos un ecógrafo portátil de alta definición. Este es el famoso ecógrafo. Este que se puede trasladar en las ambulancias. Este tiene batería propia, este tiene una capacidad de alta definición. Tiene posibilidad de ampliar con un eco doble vascular. Nosotros no lo usamos, usamos solamente la parte para los politraumatismos. Se hacen cuatro o cinco cortes como máximo y en cuestión de minutos, si se puede repetir las veces que sea necesario, está evaluado la plomba de un paciente. Antes nosotros hacíamos radiografía, eventualmente una tomografía, que lleva más de 40 minutos y posteriormente una... Pero para los casos de emergencia no lo podían hacer. No, no, no. Lo usábamos directamente el cirujano, que hacía una punción abdominal, que puede realizarse cuando tenemos dudas, pero hoy ya por esto se agiliza mucho. La punción abdominal es una punción cruenta. Este es un método incruento que se puede repetir las veces que quiera y solo lo que requiere es un enterramiento mínimo a todo el personal que se dice que con 200 ecografías normales uno ya está en condiciones de detectar una anormalidad. O sea que esto nos facilita enormemente un ecógrafo totalmente irrompible. Estos se pueden caer y son irrompibles. Los traductores tienen varios tipos de traductores. Este es el que se utiliza para líquido y abdomen profundo. Y hay uno más chiquito que viene, que es para todos los planos musculares. Y hoy por hoy se están implementando, lo cierto, también los cortes para tórax, que es para ver los derrames en pulmón. Derrame. Algo que antes tampoco podían detectar. Antes teníamos que sacar una placa. Una placa. Una plaquita. Por otro lado, también complementa este tema un desfibrilador digital totalmente nuevo, con la característica de que hoy por hoy esto se puede programar, inclusive hasta descargas de menos de 2. Descarga de menos de 2, ¿no es cierto? Entonces, para la pediatría. Para aplicarlo en los chicos. En los chicos, ¿no es cierto? Entonces hace 2 joules por kilo de peso, así que en un chico que pesa 10 kilos hace 20, por ejemplo, se programa, automáticamente esto se carga y tiene la capacidad de descargar en el momento del ciclo cardíaco que no provoca arritmias. Y tiene también un registro, es como un electroprograma que va registrando en papel toda la actividad y tiene la posibilidad de incorporar un saturómetro de oxígeno. ¿Qué sería? Que mide la capacidad del pulmón de oxigenar. Así que esto es también de avanzada. Esto por otro lado. Por otro lado también tenemos un monitor multiparamétrico, que este monitor multiparamétrico lo que mide son varios parámetros no invasivos e invasivos a la vez, sin necesidad, ¿no es cierto?, de estar constantemente monitoreando al paciente. O sea, se los conecta al paciente y ahí esto va marcando. Sí, y se los deja directamente. ¿También es portátil? Es portátil. Esto se saca y tiene batería de 12 horas de duración. Y esto tiene un programa que se puede programar de 8 a 24 horas. O sea, si tenés un traslado de 24 horas se puede programar, porque esto lo que tiene la capacidad tiene un chip que registra toda la actividad que se está dando en el momento. Y esto tiene varios parámetros. Uno mide la frecuencia cardíaca, a su vez esta frecuencia cardíaca también tiene un sensor de infarto que cuando comienza a bajar un sector del electrocardiograma que está empezando a infartarse el paciente, esto tiene una alarma y empieza a sonar. Tiene una alarma, o sea que la persona... ¿Y antes cómo hacíamos esto? Y con el electrocardiograma del registro de papel, que también se puede hacer, pero lo mejor es que visualizan las 6 derivaciones como si fuera un electrocardiograma. Claro. Tiene sensor, tiene un monitor que se llama PAI, que es presión arterial no invasiva, que cada 2 minutos va tomando automáticamente y va registrando en un gráfico cómo va variando la presión arterial. Tiene también un saturómetro de oxígeno que mide de 0 a 99, ¿no es cierto? Y mide la capacidad de concentración de oxígeno por la parte arterial y un sensor de frecuencia respiratoria que interpreta los movimientos del electrodo y va captando y lo transforma en frecuencia respiratoria por minuto. Todo esto se va registrando en estos gráficos que están acá y que uno puede poner diferente forma de gráfico y va mostrando en forma de curva cómo es la evolución del paciente. También tiene, ¿no es cierto?, un sensor de temperatura central y otro periférico. Y nosotros utilizamos el periférico, se utiliza y tiene también alarmas para hipotermia, cuando el paciente empieza a perder temperatura o cuando pasa por encima de las 39 y está montando un cuadro de hipertermia aguda que puede generar un cuadrito. ¿No es cierto?, es complicado para manejar. Y también tiene la posibilidad de colocar algunos elementos acá que son también accesorios, que es la presión arterial invasiva. Doctor, ¿esto está siendo utilizado un costo, digamos, considerado del equipo? No, esto no tengo el costo exacto, pero estoy seguro que más de 250 mil pesos es la inversión que se llevó a cabo con todo esto, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un box, ¿no es cierto?, de Shop Room, que es lo que cuesta. Porque esto va con camillas, con camillas, cajas de paro especiales, drogas especiales que se utilizan, ¿no es cierto? Claro, vienen, digamos, otras cosas también que son accesorios de estos mismos aparatos e instrumentos. Así que, bueno. Y cuéntenos, o sea, con respecto a la utilización, ya se la está implementando también y han tenido casos de... Sí, 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 nosotros la utilizamos, ya tuvimos casos de pacientes con cuadros, digamos, de politraumatismo, en los cuales realmente se utilizaron, ¿no es cierto?, todos los elementos, ¿no es cierto?, esto es una clasificación que hacemos nosotros para utilizar en forma rápida todos los medicamentos. Claro. Ahora, la segunda etapa de este Shop Room es un anexo que vamos a denominar unidad de dolor torácico, que va a estar en una cama de observación, con un monitor muy parecido a esto, en el cual se va a colocar solo el paciente que ingrese con enfermedades cardiovasculares. Y se va a armar un kit parecido a esto, pero solo de drogas cardiovasculares. Claro, para este tipo de urgencias únicamente. Entonces, con suero preparado, con drogas, todo el paciente llega, ingresa, se le coloca, no se pierde tiempo y se deja monitoreando. ¿Cuál es la diferencia entre la utilización de los equipos viejos en cuanto a tiempo? No, 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 aparte de tiempo, también en calidad y fidelidad, ¿no es cierto?, de los parámetros que se tienen, ¿no es cierto?, ¿Hay menor riesgo, digamos, por parte de ustedes? Hay menor riesgo de equivocarnos, hay mayor posibilidad de rápidamente ocurrir un diagnóstico y estabilizar un paciente. Así que realmente nosotros estamos muy satisfechos con todos estos aparatos. Y yo creo que hoy por hoy es uno de los mejores Shop Room amados de la provincia, ¿no es cierto?, ¿Ustedes imaginan si hay un sanatorio, una clínica para montar un Shop Room? Y es bastante oneroso, ¿no es cierto?, 250, 300 mil pesos. ¿No hay en la región, digamos? En la región, sí, seguro que no. El otro día tuvimos la visita de un médico de Guernica, que andaba como turista, y vino acá y quedó realmente sorprendido por el hecho de, ¿no es cierto?, de tener un Shop Room de estas características, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.